Hoy en preguntas pa' Mau, ¿cómo hacer los cálculos para canto rígido? ¿Respuesta corta? No tengo ni idea, nunca he hecho esos cálculos, porque deja y te cuento. Siempre que he utilizado este canto, en donde me cortan la madera, también me ofrecen el servicio de instalación y lo he utilizado. Por velocidad, porque por precio definitivamente no, es bastante costoso. Llega un punto en donde tienes que saber cuánto cuesta una hora de tu tiempo para saber si es más barato realmente hacerlo tú a mandarlo a hacer. Pero vámonos por el lado que es más barato hacerlo nosotros. Entonces te voy a contar el proceso de en esas empresas donde cortan la madera, como ellos hacen cuando manejan el canto grueso. Por increíble que suene, tampoco hacen esos cálculos. Ellos trabajan de la siguiente manera. Supongamos que quieres esta tabla de 30x40 y necesitas instalarle el canto grueso en sus cuatro lados. Lo primero a tener presente, hay diferentes cantos gruesos. Este que tengo aquí es de 2 milímetros, pero hay de 1.5, de 1 y hasta de 2.5. Lo cual complica estar haciendo esas mediciones. Por tal motivo, ellas nunca lo miden. Si tú necesitas la pieza de 30x40, la cortan de 30x40. Y después de tenerla cortada, con un router, bueno con una máquina gigante que básicamente tiene como 4, 5, 6 routers en línea. Lo que hacen es perfilar o robarle a cada canto el grosor exacto del canto que se está instalando en ese momento. Y haciéndolo manualmente tampoco tienes que medir nada. Aquí tengo el canto grueso. ¿Qué hago? Lo pongo entre una guía de la cual me guíe, en este caso este pedazo de tabla. Y que la fresa toque tanto el canto de la madera y que toque también nuestra tabla guía y en medio el canto. Aseguramos la tabla y cuando quitemos el canto, ahora sí cuando tratemos de meter el router hasta la madera de arriba, ya la fresa por debajo va a perfilar los 2 milímetros o el grosor exacto del canto que en ese momento estoy instalando. Se pasa el router y ya quedó, no sé, vamos a decir a 29.8 y al instalar el canto ya se recuperan los 30 cerrados. De esa forma facilitas el proceso de no tener que estar sacando cálculos. Tú cortas siempre la madera a la dimensión que necesitas y luego con la fresadora desbastas, perfilas o remueves el grosor exacto de tu canto grueso. Y después pasas a la instalación, la cual es un poco más complicada. Porque este canto no se quita ni con formón ni con cuchilla. Los excedentes también se quitan con el router.